Bueno, hola amiguitos de youtube, aquí ARMAX y hoy estamos en un nuevo vídeo y aquí estamos en el nuevo Battle Royale que acaba de aparecer del Final Fantasy y aquí estamos en este nuevo Battle Royale que mejor dicho es un RPG que compitió en un Battle Royale para que lo vean como digo que es un RPG que es más parecido un RPG que un Battle Royale, vamos a echar una partida, bueno comenzamos, estamos en el lobby, este juego acaba de salir hoy 7 de noviembre y aquí vamos a comenzar una partida, bueno nos vemos cuando entre. Bueno aquí estamos, aparentemente hay que elegir que nos tocará hacer y tenemos el guerrero, el fichero, modg, explorador y ninja, voy a elegir guerrero, aquí tengo una espada muy bien aquí estoy, estoy en gráficos al máximo bueno en Pokerak aquí hace rato hubo un buen tenimiento por problemas de conexión en el juego y tenemos ante cualquiera, aquí lo voy a diría, diría que es un RPG en vez de un Battle Royale técnicamente, aquí utilizamos el arma bueno en este en cuenta apenas se ha acabado el tutorial, el Cloud Bot, está en partida con multijugador vamos a ver dónde vamos, qué es esto, decide tu destino bueno quiero ir a qué autopista no sé qué hay que hacer, ah bueno, aquí comienza, Big Car controló el helicóptero aquí cada uno tiene su helicóptero, cada uno puede controlarlo no me da cuenta de esto, como dije apenas acabo de comenzar, la primera partida que hice fue con vos en este momento es la primera partida, con personas reales pues realmente tiene un buen mapa y es muy bueno de gráficos pero tengo en mente este juego, bueno ya lo verán, que es más parecido un RPG que un Battle Royale aquí creo que es donde es, y ahí me ha dejado el helicóptero, donde es mi marca ahí caemos sin paracaídas, sin nada, como es nuestro Battle Royale vamos a ver, es que incluso el andar se siente un Battle Royale, es digo, un RPG de por ejemplo, un PC, 6, completa, si es un Open World, con un itinerario y utilicé un分 par de que de un RPG bueno, yo también tengo que trabajar es que no es ni un es, no me llegué, no me quedé ni un esguén, pero no voy a poner un gran ejemplo la gente no tengo, casi no he jugado mucho para poder entender este juego así es como se mueve los gráficos están en el máximo tengo que ir hacia ir hacia acá primero conseguiré tienen que tener diferentes poderes por lo menos una bola venenosa y esto que es hago una bomba de humo tenemos acá la espada tengo que seguir me fijando el foot para poder comprobarme muy bien pero si por lo menos lo tengo bien por que me arrepentiera jugar ahí tenemos un jugador ah no es una persona ah no es un monstruo hay diferentes bichos por el mapa como si fuera Fortnite y si los matas se harán objetos vamos a ver aquí que hay muy muy diferente esta también se puede conceder montar en vehículos y conducirlos aunque la construcción necesita mejorarse un poquito más ya que es muy sencilla la construcción aparte no hay que correr automáticamente tengo que dar todo el tiempo aquí para tener el nivel de correr a ver ah no si espera si hay ahí acá se acabo de dar cuenta que hay que correr acá automáticamente ahí arriba ah esto creo que hay que subirlo no a no eso es casi este creo que con la carga creo que no no? ah no, pues a mano bueno como dije antes no llevo mucho tiempo viendo este juego entonces no tengo ni idea como funciona zona de entrenamiento ahí tenemos un vehículo, lo voy a coger para que miren como se conduce en este juego vamos allá en casi todos los juegos de conducción ah bueno, la acción del Fortnite creo que también tienes en la parte derecha vean muchos en la parte derecha los Contra Spikes de un lado al otro ya hay misiones para matar a algún tipo de monstruo por ahí en el mapa se puede encontrar aunque definitivamente hubiera preferido más que este juego hubiera sido un RPG en vez de un Pater Royale ya la conducción es un poquito muy sensible en este momento tengo que ir con cuidado si quieres conducir bueno, ya está aquí, ya está aquí ya no pienso ganarme mal bueno, no encuentro nada ah, sí, por eso se pueden subir de niveles un 75, tanto como cada yo compro una de estas como cada Pater Royale que aquí me compro no tengo monedas suficientes aunque sí, lo gráfico está muy bien pero técnicamente comparado a otros con Pug New State este hubiera sido mejor que hubiera sido un el RPG como hay que decir mal dicho me encontró a nadie todavía muy bien que pasó porque que... bueno ahí tenemos un jugador joder lo siento por eso tío bueno esta fue mi primera partida con... en un online me pasó el primero que me encontré bueno generalmente me... este juego se siente muy RPG que un Pater Royale y no sé por qué lo sacaron en esta época generalmente se acerca acaba de salir Pug New State se acerca también Apex Legends Mobile también se acerca Battlefield para Mobile también y Call of Duty Mobile acaba de confirmar confirmó hace unas semanas que quería sacar un nuevo Call of Duty Mobile entonces no entiendo por qué sacaron este juego generalmente yo digo que se va a olvidar muy pronto este juego bueno tiene muy buenos gráficos y matemática y lo respalda Final Fantastic pero prácticamente no le veo mucho futuro a este juego voy a jugar unas partiditas más para intentar subir el nivel pero bueno estaba viendo como a ver si tiene un Chocobo pero aparentemente no lo tengo si deberá ganar el Chocobo de acuerdo vamos a ver ah tengo uno pulsa mira si tengo un Chocobo joder no me he dado cuenta un nombre para mi Chocobo estoy muy mal en un nombre en serio bueno voy a hacerlo así de acuerdo voy a dar el nombre bueno los juegos pueden conseguirse en cajas secretas que pueden conquistar durante las partidas o bien en el pasar en Mokuri estos juegos pueden encobarse hasta que consiguen utilizar verduras para ok puedo ver registrar que va a salir todo huevos no le den mal huevos el Chocobo bueno ahí es mi Chocobo Black Arrow bueno intentaré traer otra partida o tal vez no ese momento hay una venda en fortnite estoy dando conseguir unas cosas de Naruto pero hay de nuevo bueno hasta la proxima adios